Si tienes una empresa y no tienes una web, mal vamos, pero es que si la tienes y no está actualizada ni tiene un buen diseño, mal vamos también. Y tú te preguntarás, ¿eso de tener una web bien diseñada es tan importante? Pues hoy te explico por qué ya deberías estar disfrutando del servicio web Empresas de Orange. Uno, principalmente para impulsar tus ventas, porque estará disponible 24 horas del día para tus clientes y llegarás a más personas. Dos, para tener una mayor visibilidad y así que todo el mundo te conozca. Porque más del 90% de las búsquedas de un negocio se realiza online. ¿Y qué es lo primero que te gustaría que vieran? Pues tu web, porque cuando tú vas a reservar un restaurante te metes en la web. Pues eso. Tres, para ofrecer tus servicios de una forma profesional. Y aquí te va a ayudar un asesor especializado para que tus clientes puedan disfrutar de información de calidad y actualizada en todo momento. Y cuatro, para salir los primeros en Google, ya que tener un espacio seguro, bien diseñado y con información actualizada hará que Google lo valore. Y cada vez te va a ir posicionando mejor para que así tus clientes te encuentren fácilmente. Así que si no eres cliente puedes ir a una tienda de Orange o llamar al 1414 para que te informen de cómo tener una página web profesional. Y si eres cliente, pues ya está. Entra en la app de mi Orange, elige Web Empresas y añádelo a una de esas tarifas, la que tengas. Y ya está. A partir de aquí te va a contactar un asesor y va a empezar a crear la web que sí o sí necesitas.